No está difícil, amigos. Ustedes saben que los trabajos conmigo son extremadamente sencillos. No está difícil. No se pongan nerviosos. Es básicamente lo que yo he venido explicando en clases. Eso es lo que tienen que hacer. Listo. Lo que yo he hecho en clases. Tenemos que escoger un ecosistema y decir sus características de biotopo y biocinosis. Sí, pero recuerden que las características de biotopo no son solo las que se muestran, por ejemplo, en esta imagen, sino también las que se muestran en esta imagen. O sea, porque cuando nosotros miramos esta imagen del planeta Tierra, también nos va a dar unas características muy especiales de nuestro planeta. De las zonas donde están, no es lo mismo hablar de Colombia, hablar de pronto de la Patagonia en Argentina. No es lo mismo. Los ecosistemas van a cambiar porque el viento va a ser diferente. Porque la incidencia del sol, los rayos del sol van a ser totalmente diferentes en todas estas zonas. Bueno, chicos, ya he repetido. Bueno, me piden acá que repita otra vez lo de la exposición. Creo que lo he repetido ya seis veces. Yo les pido, porfa, que miren más bien el video de YouTube. Allí estamos, ahí estoy, más bien explicando de una forma más concisa, más concreta, qué es lo que tienen que hacer. Y listo. O sea, no se preocupen. Listo. Allí, para seguir avanzando en tema. O sea, no entiendo la preocupación. Vayan haciéndolo. Yo sé que a medida que lo vayan haciendo, o sea, se supone que esta clase ya tuvieron que haber empezado esta exposición. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer o lo que me interesa realmente para que ustedes aprendan de esta exposición es que ustedes comprendan que, por ejemplo, quiero que piensen, quiero que ustedes piensen en el lugar donde ustedes están sentados en este momento, teniendo la clase. Piensen en esto. Ustedes están acá usando cierto tipo de ropa para adaptarse al clima, para no sentir frío por las condiciones climáticas, o para no sentir abundancia de calor como especies, porque ustedes son seres vivos. El humano ha adaptado sus ecosistemas para crear condiciones de vida para él. Por ejemplo, una casa, un apartamento, un cuarto en el cual usted está sentado, y un computador en el cual usted puede tener clase. Pero todo esto se dio también, o sea, la evolución del hombre como hombre, se dio también gracias a esta imagen que estamos viendo en pantalla. Y esta imagen que estamos viendo en pantalla no es más que un planeta, que es un planeta muy extraño, en el cual estamos teniendo un montón de condiciones físicas, ¿cierto? En las cuales se está permitiendo que se den los seres vivos, ¿sí? El ecosistema puede ser de cualquier parte del mundo, sí, claro. El ecosistema es un ecosistema, o sea, escogen un ecosistema. Lo importante es que ustedes tienen que señalar de qué parte del mundo lo escogieron. Entonces, ustedes dicen, no, pues es que yo escogí el desierto del Sahara, pues entonces pones tu mapa y explicas por qué escogiste el desierto del Sahara. No, pues es que me parece interesante, ta, ta, ta. Y entonces no se explica, ¿será que en el desierto del Sahara hay estaciones o no? ¿Por qué no hay estaciones? ¿Por qué sí hay estaciones? ¿Qué es lo que hace que sea tan seco? ¿Sí? O sea, hay que explicar todo eso. Y para entender eso, pues hay que entender lo que yo les estoy explicando o que les he venido explicando del planeta, ¿cierto? O sea, porque incluso acá en esta imagen, por ejemplo, aparece algo del biotopo que no está dentro del planeta, pero que afecta muchísimo a muchos ecosistemas. ¿Por qué la Luna afectará a muchos ecosistemas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Hola? ¿Alguien ahí? Sí, claro, afecta. Cuando yo hablo afecta no quiere decir para bien o para mal, solo que genera cambios. Eso puede ser, no lo podemos ver bueno o malo. Cuando yo digo afecta es que genera cambios. ¿Listo? Profe, ¿me puedo salir de clase? Llegó una noticia aquí. Bueno, listo. Laura, te acompaño en tu dolor y espero que tu familia esté muy bien. Bueno. Entonces, mire lo que dice Daniela por la rotación. Saludos a tu familia, Laura. En serio, estoy con ustedes. Y yo sé que todo el colegio también. Daniela nos dice, por la rotación que hace con la Tierra, evita que todo el tiempo esté frente al Sol. ¿Nadie sabe qué hace la Luna en nuestro planeta? ¿Genera la noche? No, 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 no. La noche no se genera por la Luna. La noche se genera por la rotación de la Tierra que le da la vuelta o le da la espalda, digámoslo así, en cierta medida, al Sol. La iluminación de la noche. Bueno, puede pasar por el reflejo del Sol, pero no. Ayuda a que no se desborden los océanos. Bueno. Mire lo que nos dice Gómez. La fuerza gravitacional de la Luna mantiene los océanos. ¿Qué es lo que genera realmente la Luna? Las olas y el movimiento del agua en el mar. ¿Sí? Gracias a esto, gracias a esta cantidad de, a este movimiento que tiene la Luna, a esta atracción gravitacional real que tiene la Luna, es que se puede dar las olas. Sí, las olas son, gracias al, o se dan, gracias al movimiento que tiene gravitacional la Luna. Entonces, miren lo importante que es, todo esto, digamos, si yo voy a escoger un ecosistema acuático que está en un océano o algo así, pues también tengo que hablar de la Luna. ¿No? Profe, la Luna es más pequeña que la Tierra, son iguales, es mucho más pequeña, así como la ves en la imagen, esto es una fotografía realmente, esto no es una imagen hecha a computador, es una fotografía. Entonces es muchísimo más pequeño, la Luna hace parte de la Tierra, ¿no? Además, hace parte del planeta Tierra, es un satélite. Está alterando la fotosíntesis y hay poca agitación, y con él, la escasez de especies de que hablas, Karen, de la Luna, no, la Luna tampoco es eso, sino, miren que la Luna va a generar, y en algunas plantas, por supuesto, en algunos ecosistemas, la Luna va a permitir que hagan fotosíntesis de noche también, porque refleja la luz del Sol. Pero recuerden que no todas las noches, no todas las noches, podemos ver la Luna, porque en algunos momentos, la podemos ver de día, ¿sí? Eso depende de la rotación y la traslación que tenga la Luna también, ¿sí? El desierto del Sahara, decir, ¿por qué le gustó? ¿Por qué le gustó? ¿Cómo así? Colocar en el mapa, ¿por qué lo escogió? Más bien, ¿por colocar en el mapa la parte del mundo? ¿Y por qué está? ¿Por qué es así? ¿Sí? Porque tiene esas características, no entiendo, ¿por qué es tan difícil comprender lo que quiero? O sea, o lo que deben hacer. Lo que me interesa es que ustedes entiendan, las características de un ecosistema. Vamos a aprender, ¿listo? Lo importante es que aprendamos, eso es lo importante, ¿listo? ¿Por qué la baja temperatura hace que se sienta más frío el entorno? Y no se desarrolla totalmente la biocinosis. Bueno, no, mira que sí pasa. Digamos, por ejemplo, depende del tipo de temperatura que estemos hablando. Por ejemplo, si tú me estás hablando de un país que está pasando, como los que estoy señalando, por invierno, lo que pasa es que las plantas se adaptaron a que como están tan alejadas del sol, en invierno, pues no van a poder hacer buena fotosíntesis. Entonces se pierden las hojas, ¿cierto? Pierden las hojas de los árboles porque no van a poder hacer buena fotosíntesis. Pero cuando ya llega la primavera y el verano, y van a quedar casi que de frente al sol, estas plantas empiezan a desarrollar unas hojas mucho más robustas, etcétera, para poder hacer un gran proceso de fotosíntesis. A diferencia si hablamos de zonas frías acá, por ejemplo, acá hay zonas demasiado frías, como los páramos, y están cubiertos de plantas, de animales, o sea, es totalmente diferente, depende del lugar del planeta donde estemos hablando. Porque, claro, en lugares mucho más altos y fríos, pues ya se vuelven nevados, y los nevados tienen unas características de desiertos, pero no es solo por lo frío, sino es también porque no hay buena cantidad de gases. Entre más alto, menos oxígeno hay, ¿sí? O sea, entre más alto nosotros estemos, menos oxígeno hay. Hay más oxígeno en la costa que en Bogotá. Yo no sé si ustedes, algunos de ustedes, les gusta el fútbol, yo no sé si a ustedes les gusta el fútbol, y les gusta el fútbol latinoamericano. Dentro del fútbol latinoamericano, cuando se juegan las eliminatorias para los mundiales, hay una ciudad donde a los futbolistas suramericanos les cuesta mucho jugar. Hay una ciudad muy difícil, yo creo que es la ciudad más difícil para jugar, no es en Colombia, obviamente, donde les cuesta mucho por la altura. ¿Alguien sabe de qué ciudad me estoy refiriendo? ¿Y en qué país? ¿No? Listo, bien. Se llama La Paz, en Bolivia. Allá juega la selección boliviana, y es una ciudad que está a 3200 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué altura está Bogotá? ¿Alguien sabe? ¿A qué altura está Bogotá? No, no saben a qué altura está Bogotá. Bueno, Karen sí, Daniela sí, 2600 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Y La Paz está a 3200 metros. Entonces, imagínense un deportista que va a ir allá a jugar a un deportista colombiano. Casi todos los deportistas colombianos están acostumbrados a estar al nivel del mar, porque la mayoría son costeños, del Pacífico o del Caribe, la mayoría de ellos. Y llegan a jugar a una ciudad que está a una altura de 3200 metros, pues la cantidad de oxígeno a la que su cuerpo se ha habituado, pues va a disminuir muchísimo, va a disminuir mucho, y entonces les va a costar mucho respirar allá, a diferencia de los habitantes que viven en ese lugar, que ya van a estar acostumbrados a la baja cantidad de oxígeno. Entonces, miren que los ecosistemas también van a cambiar debido a eso. Ahora, ¿por qué hay, ¿por qué creen ustedes que hay mayor oxígeno en tierra caliente y no en tierra fría? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por el calor? No. Porque en la ciudad hay más altura, sí, y tiene que ver con eso, tiene que ver con la altura, pero ¿por qué? Dice, el aire asciende, ascendente puede ampliar aún más con la altitud, durante esta expansión la energía de calor se pierde y el aire caliente asciende y se enfría. Muy bien, pero ¿por qué? O sea, eso no responde, eso responde ¿por qué acá es frío y allá es caliente? Sí, la pregunta es ¿por qué acá hay menos oxígeno, cierto, que en tierra caliente? ¿Por qué en tierra caliente hay mayor cantidad de oxígeno? ¿Por qué? ¿Por qué contaminan el mundo? Bueno, vamos a mirar. Quiero que miren este dibujito que voy a hacer aquí. Miren esto. Entonces, acá, digamos que estamos sobre el nivel del mar. Acá está la, acá está el mar. Miren, el océano, acá estamos al nivel del mar. Ahora miren esto. Acá empieza a haber montañita, 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 montaña, montaña, empieza a haber ciudades, 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 hasta que llegamos a 2.600 metros y acá encontramos Bogotá. Listo. Acá los edificios de Bogotá, etcétera, ¿cierto? Acá nosotros vamos a encontrar toda una gran ciudad. Miren lo alto que está Bogotá, está a 2.600. Es lo que está pasando. El oxígeno es un gas muy pesado. Entonces, con amarillo voy a ir poniendo el oxígeno. La mayor cantidad, como es un gas muy pesado, los gases también van a funcionar como funcionan las pelotas que caen o los objetos que caen. va a ser tan pesado que se va a ubicar en los lugares que estén más abajo porque la gravedad lo está trayendo como es bien pesadito. Entonces, este lugar va a quedar súper lleno de oxígeno y acá, como no es tan pesado, no va a subir tanto, va a haber menor cantidad. Se va a ir distribuyendo de esta manera. Entonces, las zonas, como hay tanto espacio a nivel del mar, este espacio va a estar cubierto por oxígeno. Este espacio va a estar súper cubierto por oxígeno. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión por la cual en Tierra Caliente, o sea, miren, acá en esta zona la menor cantidad, la menor cantidad. A ver, Dylan, ¿qué es lo que pasa que me estás escribiendo? Hace mucho tiempo que te dije que sí es así. Hace mucho tiempo que te escribí que sí era así. No me estás dejando leer lo que me están escribiendo los compañeros porque me estás escribiendo con espacios. ¿Qué pasa, papá? Y hace mucho tiempo te dije que sí, te estoy respondiendo. A ver, profe, no entiendo lo del oxígeno. A ver, entre más bajos esté, o sea, más hacia el nivel del mar, va a haber mucho más espacio para que el oxígeno se ubique. Entre más alto uno esté, como en Bogotá, pues menor cantidad de oxígeno va a tener ese lugar. ¿Por qué? Porque el oxígeno también tiene un peso. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esa, una montañita, ¿cierto? Y esa montaña la vamos a cubrir con arena, pues lo último que se va a cubrir con arena va a ser la parte más alta porque el resto de partículas de arena, ¿cierto? Se va a distribuir a lo más abajo. Lo mismo pasa con el oxígeno, lo mismo pasa con el gas. Entonces, si nosotros botáramos estos gases, pues la última capa que se va a cubrir con el oxígeno, o sea, lo primero que se va a cubrir es lo que esté más abajo, ¿cierto? Eso es lo primero que se va a rellenar de oxígeno, ¿cierto? Eso que tiene que ver con el mar, porque el mar va a generar una capa, ¿cierto? En la cual el oxígeno gaseoso ya no va a poder pasar de allí, ¿sí? Sino el oxígeno que ya va a haber en el agua va a ser oxígeno disuelto con hidrógeno, o sea, la composición química del agua. Entonces, el agua no va a permitir que ese oxígeno gaseoso pase de esa barrera, ¿cierto? Entonces, por eso es el límite que se toma sobre el nivel del mar. Es el nivel de oxígeno. Hasta ahí llega el oxígeno gaseoso. ¿Listo? Aparte de las características puede hacer la ubicación geográfica, pregunta Camilo. Aparte de las características del ecosistema, debes poner la ubicación geográfica, o sea, es obligatorio. ¿Listo? No, profesor, no era la pregunta, era si eso tiene que ver con el mar, sí o no. ¿Cómo así, mi amor? ¿Qué? ¿La cantidad de oxígeno que hay, te refieres? ¿O a qué? Si el mar influye, claro, o sea, recuerda que todo está conectado con todo. O sea, eso no lo vamos a meter en la cabeza. Todos los ecosistemas van a estar conectados con todo. O sea, si hay un cambio en un lado, se genera cambios en otro. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, digamos que en la cantidad de oxígeno que hay en nuestro planeta, el mar o el océano tiene que ver. Claro que sí, mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de oxígeno que nosotros respiramos viene de unos pequeños animales, perdón, de unas pequeñas algas, microalgas llamadas diatomeas y cuando ellas hacen su proceso liberan grandes cantidades de oxígeno. La mayoría de oxígeno que nosotros respiramos es gracias a las diatomeas. O sea, unas pequeñas, pequeñísimas microalgas que están en los mares. Entonces, claro que tiene que ver, o sea, la mayoría de oxígeno que respiramos viene de los océanos. ¿Listo? Entonces, sí tiene que ver mucho con esa composición de oxígeno que tenemos. Entonces, miren lo importante que es comprender, ¿cierto? Miren lo importante que es comprender este movimiento que tiene el planeta, no solo de rotación y traslación, sino de sus vientos, de la luna, cómo está generando condiciones para que esto se desarrolle de una forma u otra. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Profe, en una ciudad, a ver, dice acá, Profe, en una ciudad, una montaña, en vez de, uy, espera que no entiendo lo que redactaste. Profe, en una ciudad, una montaña, en vez de que los carros bajen, ellos suben, ah, es por gravedad, sí, sí, sí. digamos que puede pasar un movimiento inverso que sueltan una esfera en varios puntos del planeta y por gravedad esta esfera, en vez de bajar, que es lo que uno cree, sube. Pero es porque en esa zona específica hay una gravedad que hace que eso pase. la gravedad de la Tierra no es igual, en todos los lugares de la Tierra no es igual. Si bien en esta foto nosotros vemos que aparentemente la Tierra redonda y que todos los planetas son totalmente redondos, pues es como, la forma de la Tierra es como más o menos, ¿cierto? Como si cogiéramos una bola de plastilina y hiciéramos una esfera con nuestras manos. nosotros vamos a ver que totalmente perfecta no va a quedar, sino va a haber unos espacios donde va a haber unas pequeñas deformidades alrededor de la Tierra, pero en general se va a ver esférica. Y eso también va a generar que en algunos lugares haya mayor gravedad, ah, bueno, me dijeron ahorita que cambiara el color, y eso va a ver que en algunos lugares donde haya tierra, donde haya más cantidades de agua sumergida también, más profundidad de agua, también haya mayor condición de gravedad, mayor fuerza gravitatoria. Y la gravedad va a ser muy importante también para que se generen seres vivos, para que los ecosistemas tengan ciertas características, va a ser muy importante. ¿Listo? 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 La gravedad también va a entrar dentro del biotopo. ¿Pero qué es la gravedad? La gravedad es una fuerza de atracción en la cual se va a generar, ¿cierto? Una una grandísima fuerza o una presión hacia los cuerpos hacia el centro del planeta. Entonces, por ejemplo, si nosotros en este momento tenemos nuestro esferito al lado, ¿cierto? Porque todos deben tener esfero al lado. Nosotros lo soltamos en nuestro escritorio, ¿cierto? Nuestro esfero lo que está intentando hacer, al igual que todos los objetos del planeta en este momento, es irse al centro de la Tierra. ¿Sí? Y eso va a generar, por ejemplo, que algunas plantas tomen algunas formas que nosotros también tengamos la forma que tuvimos de humanos porque nos adaptamos de esta forma a la gravedad. Si nosotros fuéramos a otros planetas a otros lugares, pues la gravedad sería totalmente diferente y nos costaría un poco adaptarnos. ¿Sí? Nos costaría un poco adaptarnos porque digamos que nuestro proceso evolutivo nos llevó a considerar otras formas, ¿no? A que nuestros genes dieran otras formas evolutivas. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien, amigos. Entonces, cuando nosotros vemos, nosotros veíamos esto, miren acá. Cuando nosotros veíamos los diversos tipos de ecosistemas, pues estos tipos de ecosistemas iban a ser con unas características, ¿cierto? Específicas. Acá nosotros veíamos, bueno, terrestres, acuáticos, mixtos, y dentro de estos ahí sí encontrábamos cuáles eran los ecosistemas, ¿cierto? Y además nosotros veíamos algo muy importante también, que eran los biomas, ¿sí? Eso también lo veíamos. Entonces, entonces miren que los biomas, ¿cierto? ya van a ser unos rangos ecológicos mucho más grandes en los ecosistemas a grande escala, a escala del planeta, que a veces no lo ponen en colorcitos, así como vemos en esta imagen. A ver, no cargo. Ya. Entonces, miren que hay unas características que se están compartiendo a lo largo del planeta, y es que eso nos indica que la ubicación en el planeta es importante para que se desarrollen ciertos tipos de ecosistemas, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este, en esta organización planetaria, ¿cierto? Profe, aparte de las características, puedo hacer la ubicación geográfica otra vez, debes hacerla, o sea, a mí no es una opción, tienen que poner la ubicación en el planeta, tienen que, ¿y qué más se puede hacer aparte de eso? No, pues ya tú decides lo que tú quieras poner extra, mucho mejor para que tú puedas entender, o sea, recuerden esto, lo importante es que ustedes entiendan, si ustedes no entienden, nada, no sirve, es decir, que yo en algún momento les hago una pregunta, venga, usted puso tal información en su exposición, ¿qué quiere decir, por ejemplo, todo lo que, yo pregunto cosas que hayamos visto en clase, yo no voy a preguntar cosas que no hayamos visto en clase, entonces yo les puedo preguntar, venga, entonces, la gravedad allí, cómo afecta, a X o Y tipo de biocenosis, por ejemplo, porque la gravedad ya la vimos, ya vemos la gravedad de la luna, si usted escoge un ecosistema terrestre o acuático, no importa, yo le podría preguntar, venga, y la luna allí, cómo podría estar afectada, lo importante es que usted entienda, lo que usted ponga en las exposiciones, lo que usted entiende, ¿listo? Evidentemente, uno les va a acercar la información, uno les va a relacionar esta información, pero, también tiene que poner de su parte para poder entenderla a profundidad, ¿listo? Profe, yo no puedo hacerla en video, entonces la hago en PowerPoint, ¿por qué no puedes hacerla en video, amigo Camilo? Porque, ¿qué es lo que se te dificultó para hacerla en video? ¿Nos volvemos a conectar? No, no, mi amor. Amigo, Camilo, ¿por qué no la puedes hacer en video? ¿Por qué no? Profe, si yo no la quiero hacer en video, no, la idea es que lo hagan, lo que pasa es que si ustedes no alcanzan a exponerla en clase, pues va a quedar, si mandan solo un PowerPoint y no lo alcanzan a exponer en clase, pues, no se va a entender nada, o sea, no se va a entender nada. ¿Listo? Y entonces, ¿ay qué? ¿Cómo, cómo, cómo podríamos tener la nota? ¿Hay graves? Pero bueno, bien amigos, entonces, estos tipos de ecosistemas que nosotros vemos van a estar totalmente relacionados al lugar en el que están en la, en la tierra. no, la exposición como tal, el video tienen que hacerlo esta semana, lo tienen que enviar a más tardar el día 12 de agosto, si no estoy mal es un miércoles, de hoy en ocho, si no estoy mal, de hoy en ocho, el video yo lo subí ayer, y si no se puede hacer un video, pues, se hace la exposición normal, o sea, la envían, envían la exposición, ¿listo? Pero pues bueno, toca ver la calidad de esa exposición, o sea, lo importante es que se entienda, o sea, lo importante es que esa exposición se entienda, es más fácil en un video, porque usted en un video se puede, puede entender, o sea, digamos, si yo no hiciera un video y yo solo pongo esta imagen, imagínense que yo en mis clases no hablara, que lo hiciera todo por imágenes, ¿será que se entenderá más o se entenderá menos? ¿Ustedes qué creen? O sea, quítenle a las clases que yo he tenido, pongan los videos de YouTube sin audio, ¿ustedes qué creen? ¿Se entendería más o se entendería menos? No se entendería, o si se entendería sería, uff, un poco difícil, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa información que acabamos de ver, ¿sí? pues entonces ustedes decidan cómo se va, cómo se va a entender, ¿listo? Listo, muchachos, bien. Entonces, ya para terminar, amigos, nosotros tenemos tenemos acá varias condiciones de biotopo que se van a salir de esta zona como tal donde está ubicado el planeta, sino que van a depender mucho del movimiento del planeta también, van a depender de la luna, miren que esto está fuera del planeta, del sol, los ecosistemas dependen demasiado del sol, ¿sí? Entonces, estas van a ser un poco susceptibles, ¿sí? Los ecosistemas van a ser sensibles a muchos cambios. recuerden que actualmente nosotros estamos pasando por un cambio que se llama el cambio climático y en ese cambio climático pues nosotros vamos a a sufrir también muchas transformaciones de nuestros ecosistemas a partir de la contaminación que está generando el hombre. Ahorita estamos entrando a una sexta extinción masiva producto de este cambio climático en la cual bueno acá se están despidiendo todavía no hemos acabado la clase vamos a tener un cambio climático a partir de la contaminación pero estamos entrando en la sexta extinción masiva yo no sé si ustedes sepan pero ya antes de esta era han existido cinco extinciones masivas en las cuales casi que ha terminado por completo la vida en el planeta ¿sí? o sea me preguntan acá ¿cuál es el animal que se va a extinguir? no es el animal no son los animales las plantas o sea la mayoría de la vida se va a extinguir y vuelve y renace cinco veces ha pasado en la historia del planeta ¿sí? desde hace 400 500 millones de años que se han dado grandes extinciones en la tierra y ahorita por la actividad del humano pues muchas especies están en peligro de extinción y nos estamos eh eh o estábamos dando inicio a la sexta gran extinción en masa ¿listo? entonces mire que no todo ha sido no todo el planeta ha sido como eh como lo hemos visto hoy día ¿no? sino que más bien el planeta ha tenido tantas transformaciones tantos ecosistemas eh tantas condiciones que nosotros no no podemos eh haber conocido tampoco varias especies que ya se extinguieron que tampoco hemos eh podido ver siquiera y dieron origen a los ecosistemas como los conocemos hoy en día recuerden que los continentes también se transformaron entre ellos antes no tenían esta forma sino tenían otras y eso dieron origen a lo que tenemos hoy día bueno chicos entonces esto sería eh todo por hoy eh nos vemos que la próxima clase ¿listo? los amo mucho chao gracias a ustedes Paula igualmente chao Dylan también por allá chao amigos chao 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 Gracias.